Saludos señoras y señores desde el Polioportivo Municipal de Agüemes Casco donde este canal de televisión les va a ofrecer el partido correspondiente a la jornada número 11 en el campeonato del grupo sexto de la segunda división B del Fútbol Sala Provincial partido que va a enfrentar a los primeros clasificados de este grupo el Profilte Agüemes que recibe la visita del conjunto del Aguas de Terror ambos equipos empatados en lo alto de la tabla clasificatoria comparten el liderato con 22 puntos tenemos ya ahí a los jugadores tanto del Profilte Agüemes como del Aguas de Terror más la pareja arbitral y comentar las alineaciones que presentan ambos equipos para este partido por parte del Profilte Agüemes con el 1 Dimas, 2 David Gopar, 4 Quiñas, 5 David Fleitas, 6 Ricardo, 8 Joshua, 9 Francisco, 10 Ione, 11 Abel, 12 Rubén, 13 Jonathan, 14 Gorka, entrenador Santi Fuentes Rodríguez por parte del Aguas de Terror conjunto que dirige en esta temporada Juan García Hacha van a jugar con el 1 Carlos, 4 Itamar, 5 Ione, 7 Arón, 8 Pedro, 9 Jonathan, 10 Santiago, 11 Cristian, 15 Carlos y con el dorsal 23 Michael los árbitros que van a dirigir este partido los colegiados José Sánchez y Pedro Farray todo preparado pues para que dé comienzo a este partido donde el Profilte Agüemes tiene una gran oportunidad tiene una magnífica oportunidad para desbancar de esa primera plaza al Aguas de Terror con el que comparte el liderato como ya hemos apuntado este grupo sexto de la segunda división B ambos equipos que llegan empatados a esta jornada la número 11 del campeonato con 22 puntos el Profilte Agüemes que viene de empatar en Lanzarote ante el conjunto de la Tiñosa por 6 tantos mientras que el Aguas de Terror vencía en casa en la pasada jornada la número 10 al conjunto del Arsenal de Santa Brígida ahí tenemos a los capitanes de ambos equipos Johnny por parte del Profilte Agüemes y Pedro por parte del Aguas de Terror se está procediendo al sorteo de campo y antes de que comience el partido se va a guardar un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento de la abuela del jugador del Profilte Agüemes David Gopar un silencio que por supuesto nosotros también vamos a respetar finalizó ya el este minuto de silencio por el fallecimiento del jugador del Profilte Agüemes por lo tanto todo preparado para que de comienzo este esperamos y deseamos el gran partido de fútbol sala va a jugar a la izquierda de sus pantallas en esta primera mitad del Profilte Agüemes a la derecha lo va a hacer el conjunto del Aguas de Terror va a ser el conjunto visitante el conjunto verde y blanco el que va a poner la pelota en juego en esta primera mitad comienza ya el partido el Profilte Agüemes con su indumentaria habitual pantalón de camiseta azul el Aguas de Terror como ya hemos apuntado camisa y medias blancas pantalón de color verde juega ya el conjunto del Terror el balón arriba que intentaban hacer llegar a Michael cortó Dimas Dimas que juega para el capitán del Profilte Agüemes Johnny Johnny tocando atrás para Yone David Gopar que deja la pelota sobre Johnny Johnny para Yone de nuevo Johnny buscando un compañero con quien jugar juega finalmente con Yone Johnny la pared con David Gopar de nuevo Yone ha tenido que salir Carlos de su portería ha tenido que salir de su portería para despejar esa primera ocasión de peligro del conjunto local que dirige Santi Fuentes Rodríguez juega ya el Profilte Agüemes por medio de David David para Yone Johnny dejando de nuevo atrás para David Gopar David quería combinar con Ricardo metió la pierna Michael saque de banda para el conjunto local sacó ya Ricardo Ricardo para Yone Yone a la otra banda para David no pudo controlar el esférico David saque de banda para el Aguas del Terror sacó ya el conjunto visitante por medio de Carlos Carlos jugando para su guardameta Carlos tocó para Pedro Pedro para Itamar de nuevo Pedro y acaba de llegar el primer gol favorable al Aguas del Terror cuando apenas llevamos minuto y medio de partido abre el marcador de este encuentro el Aguas del Terror en este rápido contraataque contra golpe que ha finalizado Pedro a pase de Itamar 0-1 para el conjunto que dirige Juan García Hacha juega el Profiltagüime por medio de Ricardo Ricardo dejó la pelota para David Gopar se le fue el balón al dorsal número 2 del Profiltagüime saca desde la banda el conjunto terorense el saque que lo realiza ya Santiago jugando atrás para Itamar Itamar para Carlos balón arriba de Carlos de nuevo para Santiago no controla la pelota el dorsal número 10 del Aguas del Terror saca ya el Profiltagüime que juega por medio de David Gopar David para Johnny para el capitán del Profiltagüime Johnny para Ricardo Ricardo para Johnny metió la pierna Michael saque de banda para el Profiltagüime que ha empezado este partido con un verdadero jarro de agua fría con este tanto este gol tempranero anotado por Pedro juega el Profiltagüime Ricardo tocando atrás para David David para Johnny Johnny para David balón arriba quería sorprender con ese lanzamiento largo Johnny a Carlos no lo consiguió juega ya el conjunto del Aguas del Terror por medio de Michael Michael deja atrás a Ricardo no era Michael sino Itamar dejó atrás a Ricardo el contraataque claro ahora del conjunto local perdió la pelota Itamar ante la presión de Ricardo y de David Gopar el disparo con pierna derecha fue de Johnny balón que se marchó a saque de banda o de esquina finalmente ha sido saque de esquina el primer córner favorable al Profiltagüime lo va a votar Ricardo Ricardo buscó el disparo directo a portería metió la pierna Carlos la pelota pegó en el lateral saque de meta favorable al Aguas del Terror hay que colocar bien la portería según el colegiado Pedro Farray sacó ya Carlos Carlos para Itamar presionado por Ricardo Itamar que se quita la pelota de encima ante la presión buena presión del conjunto local ahora el saque de portería corresponde al Profiltagüime lo realiza Dimas Dimas para Yone Yone para Ricardo Ricardo tocando para Johnny Johnny quería devolver la pelota a Ricardo cortó Santiago saque de banda para el conjunto Zulon Zulon sacó ya Ricardo Ricardo quería combinar con David Gopar se queda con la pelota Itamar ahí tenemos Itamar sumiendo el balón por banda izquierda Itamar para quien para Michael que anota el segundo tanto para el conjunto visitante el el robo de pelota por parte de Itamar el contratalque otro contragolpe rápido del Aguas de Terror completamente solo libre de marca Michael que anota el segundo gol para su equipo cinco minutos de partido dos goles ya en contra que tiene el profil Tega Wimes juega Ricardo Ricardo para David de nuevo Ricardo corta bien cortó bien desde el suelo Michael saque de banda para el profil Tega Wimes sacó ya Ricardo Ricardo para Yone Yone dejando la pelota sobre su capitán sobre Johnny Johnny atrás para Ricardo Ricardo entre dos jugadores contrarios el rechace que le cae a Yone Yone quería combinar de nuevo con Ricardo la pelota llegó a las manos de Carlos que la juega ya para Santiago Santiago para la pelota para Itamar Itamar quería combinar con Pedro balón que se marchó por el lateral saque favorable al profil Tega Wimes sacó ya Yone Yone para Johnny Johnny atrás para Dimas Dimas tocando ahora para Ricardo Ricardo a la otra banda para David presionado por Santiago juega atrás con Ricardo Ricardo para Johnny Johnny el pase que bueno el pase diagonal sobre Ricardo el rechace que le queda a Johnny que pena que el capitán del profil Tega Wimes no pudo y de eso se lamenta controlar y dispara la portería contraria despejó la defensa del aguas de terror saque para el profil Tega Wimes Ricardo Ricardo quería combinar con Johnny en el que estaba en la otra banda el balón que se fue de un lateral a otro el saque ahora corresponde al aguas de terror el profil Tega Wimes que realiza el primer cambio del partido ha entrado en el dorsal número 11 Abel sacó ya Samuel perdón Michael Michael para Carlos el disparo lejano de Carlos se marchó desviado por línea de fondo juega ya Dimas en corto tocando para el recién incorporado Abel Abel para David Abel que ha entrado en sustitución de Yone David tocó atrás para Ricardo metió la pierna en concreto Pedro saque de nuevo de portería del profil Tega Wimes Dimas para Johnny Johnny combinando con Ricardo Ricardo Johnny Johnny perdió la pelota la recupera para su equipo Itamar Itamar jugando rápido para Pedro Pedro quería combinar con Santiago cortó Quiña con la mano según los colegiados falta al borde del área favorable al Aguas de Terror Quiña que acaba también de entrar en el terreno de juego sustituyendo en concreto a David Gopar atentos que vamos a estar ahora esta falta peligrosa casi al borde del área cometida por Quiña por manos preparado para el lanzamiento para el saque de esta falta Pedro no es Pedro sino Itamar Itamar el disparo disparo peligrosísimo de Itamar despejó Dimas menos mal que menos mal que el rechace que le cayó un jugador del Aguas de Terror en concreto a Yone no fue su disparo no fue bien dirigido a portería ocasión ahora de peligro a punto de anotar el tercer tanto para el Aguas de Terror y Yone juega precisamente intentado jugar para su equipo para el equipo visitante Santiago recupera la pelota que el medio campo el profiltea Wemes que juega por medio de Yone Yone tocando para Quiña Quiña entre dos jugadores contrarios metió la pierna Santiago saque de banda para el profiltea Wemes sacó ya rápido Quiña Quiña para Yone que le devuelve la pelota Quiña levantando la cabeza buscando un compañero con quien combinar juega finalmente con Ricardo Quiña Quiña para Yone Yone para Ricardo de nuevo Yone Yone para Quiña Quiña buscó el pase sobre Abel el pase que se marchó el pase de Quiña que no fue bueno para Abel se marchó por el lateral saque favorable al agua de Teror sacó ya Santiago para Carlos Carlos combinando con Yone la falta ahora clara falta de Ricardo sobre Yone que quería combinar con Cristian cometió falta Ricardo la sacó ya Santiago Santiago tocando para Cristian Cristian atrás para Arón para Santiago el rechace que le cae a Yone para Arón Yone para Cristian Cristian atrás para Santiago Santiago tocando para Yone Yone atrás para Carlos Carlos balón arriba para el desmarque de Yone llegó la pelota a Dimas al guardameta del Profiltec jugó ya para Abel Abel para Yone Yone a la otra banda para Quiña Quiña que levanta la pelota para Abel la protege bien Carlos el balón se marchó por el lateral saque favorable al agua de Teror sacó ya Cristian Cristian para Arón de nuevo Arón Arón ante la presión de Abel se quitó el balón de encima el saque ahora corresponde al Profiltec Wimes Quiña Quiña para Ricardo Ricardo tocando para Yone Yone su disparo con pierna derecha el disparo que no le salió tal y como él hubiera deseado despejó Cristian saque de banda para el Profiltec a Wimes sacó ya Yone jugada de estrategia Yone quería hacerle llegar la pelota a Abel despejó la defensa visitante otro saque de banda favorable al conjunto local sacó Yone y aquíña balón para Abel llega antes Carlos para jugarlo con Yone Yone para Arón Arón quería combinar con Pedro quería combinar con Jonathan y aquíña y aquíña y aquíña el disparo ahora lejano de Johnny lo detiene sin problemas Carlos que juega ya para Yone Yone para Arón Arón quería combinar con Cristian cortó Johnny saque de portería para el agua de terror juega Carlos arriba cortó Johnny con el hombro Johnny que quería dejar la pelota para Abel llegó antes Arón Arón para Cristian pierde la pelota Cristian a pies de Yone juega Quiña Quiña para Ricardo Ricardo atrás para Yone Yone Quiña Quiña para Ricardo Ricardo tiene que volver a jugar atrás para Yone no el pase de Yone que no fue nada bueno para Quiña buena la presión ahora en en el centro del campo del conjunto el agua de terror saca desde la banda Jonathan el capitán del conjunto visitante perdió la pelota Arón la recupera en defensa el profil Tauímez que juega por medio de Yone Yone para Ricardo Ricardo atrás para Dimas Dimas que deja la pelota sobre David Gopar David que quería combinar con Ricardo se marchó el balón fuera saque para el aguas de terror que juega por medio de Yone Yone para Itamar cortó Quiña Quiña para Ricardo Ricardo atrás para Quiña y la falta la falta en concreto que ha sido de Itamar han quedado ambos jugadores tanto Itamar como Ricardo tendido sobre el parque de este polieportivo municipal de Agüímez casco se recuperó ya Ricardo no así Itamar que sigue tendido sobre el parque aunque la falta la cometió el jugador del agua de terror 0 a 2 vence el conjunto que dirige Juan García Hacha con goles anotados en los primeros 5 minutos de partido el primero llegó en el minuto y medio del comienzo del choque por medio de Pedro a pase de Itamar el segundo lo anotó Michael a pase de Pedro se va a tener que retirar momentáneamente el terreno de juego Itamar va a ser atendido en la banda por los por los auxiliares del técnico visitante Juan García Hacha saca la falta del conjunto local jugada de estrategia el disparo de Quiña lo despeja Carlos el rechace que le cae Abel Abel para Yone que deja atrás la pelota para Quiña y este segundo disparo de Quiña que se marcha por encima del travesaño juega ya el profiltega Wimes robó la pelota en ataque el conjunto local se quejaba de una entrada de Yone de una entrada dura de Yone Cristian los colegiados que no han señalado nada saque de meta para el agua de terror saca ya Carlos en corto para Yone balón arriba se quitó la pelota de encima el dorsal número 5 del conjunto visitante saca desde su portería Dimas en corto para Quiña Quiña que pierde la pelota ante Cristian que la juega atrás para Carlos Carlos para Jonathan Jonathan quería combinar con Carlos la pelota se marchó por el lateral saque favorable al profiltega Wimes juega Yakiña en largo para Yone Yone entre dos jugadores contrarios la perdió ante Jonathan disparo de Jonathan disparo muy bien colocado de Jonathan con su pierna derecha el capitán del aguas de terror que lo intentó el balón se marchó ligeramente desviado sacó ya rápido el profiltega Wimes balón arriba para Yone que no lo pudo controlar saque de banda para el aguas de terror sacó ya Cristian para Yone de nuevo Cristian Cristian a la otra banda para Jonathan Jonathan que bajó el balón presionado por Abel lo perdió lo recupera en defensa el profiltega Wimes quiña para Abel corta de cabeza Yone contraataque claro tres para dos Yone para Carlos Carlos que quería combinar con Jonathan la pelota se marchó afortunadamente para el conjunto local por el lateral sacó ya el profiltega Wimes quiña quiña para David Gopar de nuevo quiña presionado por Jonathan consigue finalmente devolver la pelota David David el centro chute de David con pierna izquierda lo despejó Carlos el rechace que le cae a quiña quiña buscando posición de tiro juega con David disparo de David a media altura lo atrapa Carlos Carlos juega ya con Jonathan Jonathan para Cristian Cristian balón arriba de Jonathan para Jonathan cortó Yone juega Yone pierde la pelota ante Cristian la recupera quiña quiña combinando ya con David de nuevo quiña quiña para David toda la ventaja para el guardameta visitante Carlos juega Jonathan Jonathan atrás para Carlos Carlos tocando para Yone Yone para Cristian Cristian Yone balón arriba el balón que no va que no llega ningún compañero desmarcado sacó ya de portería el profil Tega Wimes Abel Abel tocando para quiña quiña presionado por Jonathan por el capitán del aguas de terror sigue quiña con la pelota el último en tocar fue Jonathan saque de portería para el profil Tega Wimes que está teniendo muchísimos problemas a la hora de sacar la pelota desde su propio campo debido a la magnífica presión del conjunto visitante falta ahora de Cristian sobre David Gopar empatado en ese apartado ambos equipos dos faltas para cada uno saca la falta quiña sacó ya quiña buscó el disparo directo a portería rechazó a córner Carlos saque de esquina favorable al profil Tega Wimes sacó ya quiña balón dentro del área el rebote el rechace que le cae a David los árbitros han señalado falta falta de Iones sobre el guardabeta visitante Carlos cuando se produce el primer tiempo muerto de este primer periodo vemos ahí como sigue siendo atendido el dorsal número 4 del aguas de terror Itamar primer tiempo muerto del partido solicitado por el técnico visitante Juan García Hacha ahí vemos ahora el técnico del conjunto local Santiago Fuentes Rodríguez dando las indicaciones oportunas pertenientes a sus jugadores que pierden por 0 a 2 con goles de Pedro el primero y el segundo anotado por Michael finaliza ya el tiempo muerto solicitado por el técnico visitante se reanuda ya el partido juega el agua de terror por medio de Yone Yone para Jonathan le devuelve la pelota Yone Yone para Cristian Yone a la otra banda para Carlos corta bien Quiña despeja Yone la pelota se perdió por el lateral sacó ya el profil de Wimed Dimas Dimas para Yone Yone atrás para David David tocando para Quiña Quiña presionado ahora por Yone juega para para el otro Yone del profil de Wimed Yone pierde la pelota ante su tocayo la recupera Cristian cae Cristian al borde del área falta clara el empujón por detrás de Yone tarjeta amarilla para el dorsal número 10 del profil de Wimed la primera tarjeta amarilla que muestran los colegiados José Sánchez y Pedro Ferray en este partido la ha visto Yone por ese empujón por esa entrada por detrás a Cristian precisamente Cristian y Carlos son los que están cerca de la pelota también y Michael finalmente va a ser Carlos quien dispare el rebote a punto el rechazo a punto de aprovecharlo Yone menos mal que la pelota se perdió por línea de fondo juega ya el profil de Wimed Yone Yone para Abel Abel presionado por Carlos juega para Quiña Quiña el pase en diagonal que iba la pelota que iba para Abel cortó bien colocado Cristian que se marcha y deja su puesto a Pedro saca el profil de Wimed desde la banda Quiña Quiña ahora esta otra banda para Yone Yone quería combinar con Yone cortó Yone Yone para Abel Quiso devolver la pelota cortó Yone Yone para Michael Michael tocando para Cristian el disparo de Cristian con su pierna izquierda pegó en el lateral de la portería que defiende Dimas otra oportunidad de peligro otra ocasión de gol para el Aguas de Teror ahora Yone que regaló la pelota a Michael falta de falta clara del capitán del profil Tega Wimed y la verdad que en esta primera mitad el conjunto local que está perdiendo muchos balones cuando sacan el balón de su portería y eso sin duda se debe también a la magnífica presión que están realizando los jugadores del Aguas de Teror saca la falta el conjunto visitante sacó Pedro Pedro para Michael este le devolvió la pelota a Pedro buscó el disparo a portería metió la pierna Bel saque de esquina para el Aguas de Teror saca Yone Yone para Michael de nuevo Yone balón dentro del área para Carlos la pelota se fue por el lateral saque para el profil Tega Wimed sacó 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 en corto para Quiña este que le devuelve la pelota Ricardo a la otra banda para Bel atrás de nuevo para Ricardo Ricardo arriba para Johnny se le fue la pelota al capitán del profil Tega Wimed saque de va a sacar va a sacar desde la banda el conjunto verde y blanco juega Pedro Pedro atrás para Arón Arón tocando para Arón que tocó para Michael Perdió la pelota Michael ante la presión de Johnny saca el profil Tega Wimed Johnny que sacó en corto ya para Ricardo el disparo de Ricardo apunta a estado llegar al rechace de ese disparo Abel se queda con la pelota Pedro Pedro para Santiago el disparo de Santiago en pierna izquierda tiene que salir de su portería Dimas para tapar el hueco saque de banda favorable al aguas de terror juega ya Pedro el autor del primer tanto para su equipo Pedro para Michael autor del segundo Michael para Santiago Santiago atrás para Michael Michael Pedro Pedro tocando ahora para Arón Arón para Michael de nuevo Arón la pared que no sale se interpuso Johnny juega Santiago Santiago para Pedro Pedro no se complica juega atrás para Santiago Santiago para Michael de nuevo Santiago Santiago a la pelota que le llega ahora Arón Arón atrás para Santiago Santiago Pedro mete la pierna Ricardo la pelota se marchó por línea de fondo saque de portería para el conjunto que dirige Juan García Hacha y mientras tanto sigue Itamar atendido fuera del terreno de juego no termina de recuperarse del todo el dorsal número 4 del agua de terror juega el conjunto visitante en ataque lo hacía por medio de Michael Michael que se queja ante los colegiados protegió bien la pelota Quiña Dimas arriba para Ricardo cortó de cabeza Arón saca de banda el conjunto local Ricardo tocando ahora Abel Abel para Gorka Gorka Ricardo Abel Abel para Ricardo Ricardo para Gorka la pared de nuevo con Ricardo Ricardo quería devolver la pelota a Gorka cortó Michael juega ahora David David para Abel pudo controlar el esférico Abel Goya Gorka en largo para Michael el juego que se detiene puesto que ha quedado tendido sobre el sobre el parque Ricardo los jugadores que se quejan a los colegiados en concreto a Pedro Farray de esa entrada de Ricardo sobre Michael veían falta clara en esa acción de Ricardo sobre Michael las protestas también del técnico visitante Juan García Hacha se recupera el jugador el dorsal número 6 del Profiltega Wimes y el Aguateteror que va a devolver el balón al conjunto local efectivamente de manera totalmente deportiva Santiago que devuelve la pelota al Profiltega Wimes para que la ponga de nuevo en juego Dimas 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 para Abel Abel entre dos jugadores contrarios acaba tocando atrás finalmente para Gorka Gorka para Ricardo Ricardo Gorka Gorka quería combinar con David cortó Michael saca David Gopar balón arriba para que lo intente controlar Abel no pudo no pudo controlar el esférico Abel saque de meta para el aguas de terror saca ya Carlos Carlos balón arriba corta David sube la pelota David David para Abel disparo con pierna izquierda de Abel libre de marca no se lo pensó dos veces controló con la derecha disparó con la izquierda pero bien colocado el guardameta visitante Carlos desviando la pelota saque de esquina el córner lo bota Gorka balón dentro del área que vuelve a despejar Carlos ahora el contraataque claro clarísimo de Michael completamente solo en carrera disparó su disparo se marchó muy desviado por encima del travesaño de la portería que defiende Dimas sacó ya desde la banda el conjunto visitante Santiago para Carlos de nuevo Santiago Santiago balón arriba para quien para nadie la pelota llega mansamente a las manos de Dimas que la juega ya para Gorka Gorka tocando atrás para Ricardo Ricardo para David David Gorka a la otra banda para Ricardo 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 para Yone Yone atrás para Ricardo sigue con la pelota Ricardo Ricardo tocando para David David para Gorka metió la pierna Arón saque de banda para el profil Tega Wimes juega ya el conjunto local por medio de David David balón arriba para Johnny cortó Pedro Pedro entre dos jugadores contrarios acabó perdiendo la pelota que favorece desde la banda al profil Tega Wimes sacó Yagorka para Dimas Dimas tocando para Yone Yone para Quiña Quiña combinando con Yone Yone para Yone que buena ahora la triangulación entre Quiña Yoni y Yone pero también estuvo rápido Santiago para enviar la pelota saque de banda sacó ya en corto Quiña para Yone su disparo que despejó Pedro juega Quiña el pase de Quiña sobre Yone que no fue nada bueno saque de banda ahora para el agua de Teror juega Santiago Santiago para tocando para Michael Michael balón arriba de Carlos lo baja lo bajó bien Michael llegó rápido para meter la pierna de esa manera Gorka saque de banda para el conjunto terorense por fin se ha recuperado después de muchos minutos sin poder sin poder disputar el partido Itamar ahí lo tenemos al dorsal número 4 del agua de Teror que después de aquella acción de aquel encontronazo fortuito con Ricardo ha estado muchísimos minutos en la banda siendo atendido por las asistencias de su equipo afortunadamente se ha recuperado y vuelve a estar presente en este partido que este canal televisión les sigue ofreciendo desde el Polioportivo Municipal de Agüemes Casco jornada número 11 en el grupo sexto campeonato de segunda división B del fútbol sala provincial profiltea Agüemes ahora fue Jonathan el capitán del profiltea Agüemes el que cortó el avance de Santiago lo intentaba ahora también Itamar por banda izquierda metió la pierna Johnny saque de banda para el agua de Teror Johnny que se acerca a Christian para disculparse por la acción anterior porque llegó como un auténtico tanque llegó con todo Johnny para cortar el avance por banda izquierda del conjunto visitante y se llevó para delante a Christian saca desde la banda el conjunto de Juan García Hacha Itamar Itamar para Christian Christian le devuelve la pelota Itamar Itamar para Santiago cortó Gorka deja la pelota sobre Quiña Quiña para No es Gorka sino Yone este el que ha tocado ahora es Yone Yone que cortó ante Itamar saca el conjunto visitante Itamar atrás para Santiago devuelve la pelota Itamar Itamar para Michael Michael para Christian atrás para Michael Michael para Santiago Santiago Christian Christian para Itamar Itamar Christian Christian para Itamar tocando atrás para Carlos Carlos balón arriba para que lo intente controlar Michael tocó de cabeza Gorka saque de esquina favorable al agua de terror sacó Michael o mejor dicho tardó en sacar desde la esquina y el colegiado Pedro Farray que muestra tarjeta amarilla Michael por protestar la jugada tonta del partido que la ha realizado ahora el agua de terror Michael que buscaba buscaba que fuera otro compañero el que sacara en ese impas de sacar de saco no saco acabó siendo amonestado por el colegiado Pedro Farray por protestar juega ya el Profiltega Wimes en ataque por medio de Quiña llegó Michael rápido para cortar el avance por banda derecha de Quiña los colegiados que decretan córner favorable al Profiltega Wimes y ahora se produce el segundo tiempo muerto de esta primera mitad ahora es el técnico local Santiago Fuentes Rodríguez el que lo ha solicitado a la mesa su equipo que sigue perdiendo por dos tantos a cero ahí tenemos al técnico local Santiago Fuentes Rodríguez con la pizarra en la mano preparando estamos ya en los compases finales de este primer periodo preparando una jugada de ataque entre sus jugadores y ahora quien tenemos ahí es al técnico visitante Juan García Hacha también dando instrucciones a sus pupilos el agua es de terror que está llevando bien este primer periodo se ha visto con esos dos goles dos tempranos goles en los primeros cinco minutos de partido y le ha complicado mucho muchísimo las cosas en este primer periodo al profil finalizó el tiempo muerto solicitado por el técnico local Santi Fuentes Rodríguez sacó desde la esquina sin mayores complicaciones para la portería visitante Quiña saca desde la banda del agua este terror Santiago Santiago para Carlos Carlos balón arriba llega a las manos de Dimas Dimas que lo juega ya para Johnny Johnny para Quiña 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 para quería combinar con Johnny cortó Itamar saque de banda favorable al profil de Gawímez sacó Yaquiña Quiña para Johnny Johnny quería dejar la pelota atrás para Johnny cortó Itamar la falta clara de Itamar no ha tenido más remedio el capitán del profil de Gawímez Johnny que cometer falta sobre Itamar otro jugador amonestado en las filas del conjunto local en este caso su capitán Johnny se disculpó Johnny ante Itamar falta clara y posibilidad de lanzamiento doble penalti para el agua de terror puesto que el profil Tawímez ya ha llegado a las cinco faltas que establece el reglamento posibilidad de lanzamiento lanzamiento doble penalti posibilidad de aumentar la diferencia del marcador para el conjunto visitante últimos segundos de esta primera mitad y el agua de terror que tiene la posibilidad de conseguir el tercer tanto en su casillero va a ser Cristian el encargado de lanzar este doble penalti para intentar detenerlo el guardameta local Dimas lanza Cristian no era Cristian perdón sino Carlos y Carlos que anota Carlos que anota el tercer tanto para su equipo batiendo por bajo al guardameta local Dimas este gol que llega ya en los segundos finales de encuentro sacó desde el medio campo termina la primera mitad con el resultado de 0-3 favorable al aguas de terror pausa hacemos un descanso y volvemos al comienzo de la segunda mitad les informamos que con la implantación de la telefonía móvil en la banda UHF se pueden estar ocasionando interferencias en la recepción de la señal de televisión si usted sufre deficiencias en la señal de su televisión llame al número de teléfono gratuito 900 833 999 le enviarán un técnico sin coste alguno recuerde si sufre interferencias a la hora de ver su televisión llame al 900 833 999 es un mensaje del ayuntamiento de Agüímez Consejalía de Comunicación En el próximo programa de Con Más Salud hablaremos sobre la uretritis inflamación o infección de una parte del sistema urinario conoceremos las técnicas utilizadas para la eliminación de tatuajes y charlaremos sobre el colon irritable les esperamos el próximo lunes a las 8 y 20 de la noche en su programa de salud Con Más Salud Curso gratuito de técnicas de creatividad aplicadas al diseño de productos Un curso dirigido a personas vinculadas a la artesanía el diseño industrial la ingeniería arquitectura medicina el sector comercial de productos publicitarios o para aquellas personas con destreza en el dibujo e interés en el diseño La prescripción estará abierta hasta el 6 de febrero en la Agencia de Desarrollo Local o en las oficinas municipales del Cruce de Arinaga Curso gratuito de técnicas de creatividad aplicadas al diseño de productos Es un mensaje del ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüímez Consejalía de Desarrollo Local Estamos ya de vuelta después de esta pausa para publicidad después de este descanso volvemos a saludarles desde el Polieportivo Municipal de Agüímez Casco a punto de comenzar la segunda mitad de este partido entre el Profiltagüímez y el Aguas de Terror primer y segundo clasificado empatados a puntos líderes del grupo sexto de la segunda división del fútbol sala provincial pero de momento la victoria parcial que corresponde al conjunto del Aguas de Terror de Juan García Hacha vence por 0 a 3 comienza la segunda parte ahora a la derecha jugando el conjunto azulón el equipo local el Profiltagüímez a la derecha lo hace el Aguas de Terror los goles en la primera mitad que llegaron por obra en los primeros cinco minutos de Pedro y Michael y a falta de un minuto a falta de un minuto de esta primera para que concluyera la primera mitad Carlos de lanzamiento doble penalti hacía el tercer tanto para su equipo mucho ha tenido sin lugar a dudas Santi Fuentes Rodríguez que descierra a sus jugadores en el vestuario para intentar enmendar este claro marcador favorable al Aguas de Terror va a tener que apretar y de lo lindo en esta segunda mitad del Profiltagüímez pero ya sabemos lo que que es lo que pasa con el fútbol sala ya sabemos lo que ocurre en esta modalidad deportiva que en unos pocos minutos puede cambiar muchísimo la situación ahora desfavorable para el Profiltagüímez a ver si consigue que cambie en esta segunda mitad el curso del partido para el conjunto local juega Johnny Johnny su disparo con pierna doble disparo con pierna derecha mandó a saque de esquina el balón Carlos primera oportunidad para recortar distancias para el Profiltagüímez la ha tenido Johnny el capitán del conjunto local sacó ya quiña el córner el disparo pierna izquierda desviado de Abel sacó el aguas de terror que juega por medio de yone corta ricardo ricardo para quiña el disparo de quiña y llega el primer tanto para el Profiltagüímez el gol obra de quiña lo veníamos comentando el fútbol sala tiene esto no te puedes relajar en ningún momento puesto que tarde o temprano más temprano que tarde te pueden hacer un gol y lo necesitaba el conjunto de Santi Fuentes Rodríguez si en el primer minuto del primer periodo era Pedro el que sorprendía a Dimas ahora en este primer minuto de la segunda mitad ha sido quiña el que ha sorprendido a Carlos batiéndolo por bajo recorta las diferencias en el electrónico el Profiltagüímez 1 a 3 sigue por delante el Aguas de Terror juega en ataque el conjunto azulón Ricardo para Abel Abel que pudo tocar atrás de nuevo para Ricardo Ricardo para quiña quiña se da la vuelta ante Pedro su disparo se marchó desviado saque de meta para el Aguas de Terror saca Carlos Carlos para Pedro Pedro para Santiago no fue bueno el pase de Pedro sobre su compañero de nuevo saque de banda para el Profiltagüímez Johnny para Ricardo Ricardo tocando para Abel Abel para quiña 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 para Johnny su disparo con pierna izquierda se marchó desviado saque de meta para el conjunto visitante el Profiltagüímez que ha salido con otra cara en esta segunda mitad presionando más la salida del balón por parte de su rival y de aumento esa presión que le ha dado Frutos con el gol tempranero gol alotado en los comienzos de esta segunda mitad por quiña juega el Aguas de Terror Itamar presionado por Ricardo el rebote que le cae a Carlos Carlos para Carlos Carlos para Itamar de nuevo Carlos los colegiados que señalan saque de banda para el conjunto visitante Itamar para su guardameta Carlos arriba quería combinar con Santiago el rebote que le cae a Pedro Pedro para Santiago Santiago para Carlos el autor del tercer tanto para el Aguas de Terror Carlos para Pedro sigue Pedro con la pelota Pedro para Santiago Pedro que deja que deja sentado a Johnny juega atrás para Itamar Itamar presionado para Abel Abel bien le quitó la pelota buena la presión de Abel quiña para Abel cortó Itamar Itamar sigue con la pelota Itamar tuvo que llegar desde el suelo Ricardo para cortar ese avance de Itamar se quedó con la pelota Dimas Dimas rápido para Ricardo salió de su portería Carlos para cortar el avance de Ricardo y Ricardo que juega ya para Johnny Johnny para Quiña tomándose su tiempo Quiña Quiña ante Santiago sigue con la pelota Quiña Quiña el balón el balón que quería hacerle llegar a Johnny se marchó por el lateral saque de banda para el agua de terror sacó ya a Carlos para su tocayo el guardameta en el conjunto visitante Carlos arriba para Santiago no fue bueno el pase sacó ya Quiña Quiña para Johnny mete la pierna Carlos otro saque de banda favorable al profil para Ricardo Ricardo para Quiña Quiña Johnny Johnny para Ricardo Johnny para Quiña Quiña que la baja para Ricardo Ricardo para Johnny de nuevo Ricardo Ricardo Johnny Quiña Quiña protege bien la pelota juega con Abel se la quitó se la quitó Abel a Cristian Abel que la recupera y Quiña que anota el segundo tanto para el profil Tega Wimes que bien ha estado Abel en esa presión ante Cristian primero fue Cristian el que le robó la pelota la recuperó Abel vio completamente solo libre de marca a Quiña que anota el segundo tanto para su equipo 2-3 el resultado ahora que impera que manda en el electrónico de este polieportivo municipal Tega Wimes Casco tiempo muerto rápido que ha solicitado a la mesa Juan García Hacha después de este segundo tanto anotado para el profil Tega Wimes por obra de Quiña como ha cambiado el panorama en esta segunda mitad el aguas de terror que controló tenía muy bien controlado el partido en el primer periodo con esos tres tantos pero en esta segunda mitad del conjunto local el conjunto de Santi Fuentes Rodríguez que ha salido a por todas a intentar reducir la diferencia en estos primeros minutos del segundo periodo y a fe que lo ha conseguido con estos dos tantos de Quiña finalizó el tiempo muerto solicitado por el técnico visitante Juan García Hacha juega el aguas de terror por medio de Itamar Itamar para el disparo de Michael despejó Ricardo reclamaban los jugadores y el técnico del conjunto local en manos de Michael que ya tiene una tarjeta amarilla mostrada por los colegiados José Sánchez y Pedro Farray los colegiados que no vieron ninguna acción punible en esa mano de Michael sacó ya desde la banda del conjunto visitante despejó Johnny de nuevo saque de banda para el agua de terror sacó ya Michael atrás para Itamar pierde la pelota Itamar ante Ricardo tiene que despejar de esa manera Carlos ante la llegada de Ricardo saque de banda favorable al Profiltago y Mezquiña balón arriba para Abel no llegó a la pelota Abel saque de banda para el agua de terror sacó ya el conjunto visitante el conjunto verde y blanco perdió la pelota en esa salida del balón desde su portería la recuperó el Profiltago Wimes juega y en ataque el conjunto visitante intentaba jugar por medio de Abel metió la pierna Cristian saque de banda para el conjunto local Saca Saca Dimas 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 deja la pelota sobre Quiña Abel Abel para Ricardo para Abel Abel entre dos jugadores contrarios metió la pierna Itamar saque de banda favorable al Profiltago Wimes recordar que estos dos equipos llegan a esta undécima jornada del grupo sexto de la segunda división B de fútbol sala empatados a puntos primero y segundo con 22 juega Carlos balón arriba de una portería otra de Carlos a Dimas Dimas deja la pelota sobre Ricardo Ricardo para Quiña Quiña combinando con David presionado por Cristian falta empujón señalado por el colegiado José Sánchez de Cristian sobre David Gopar una magnífica oportunidad que tiene el Profiltago Wimes de distanciar en tres puntos a su más inmediato perseguidor como es el agua de terror de aumento empatadas a puntos comparten el liderato del grupo sexto de esta segunda división B del fútbol sala provincial y a ver si tiene el conjunto de Santi Fuentes Rodríguez la suerte de empatar el partido y de acabar llevándose los tres puntos a su casillero saque de esquina que lo va a botar Quiña balón dentro del área para Ricardo Quiña Quiña para David que pena que bueno el pase interior de Quiña sobre David no pudo controlar la pelota el dorsal número dos del Profiltago Wimes la juega ya el agua de terror por medio de Santiago Santiago para Carlos balón arriba para Michael corto de cabeza Abel saque de banda favorable al Profiltago Wimes preparado para entrar en el terreno de juego Joshua Joshua y también se prepara en el banquillo Johnny el capitán del conjunto local juega Carlos Carlos que se quita la pelota de encima ante la llegada de Ricardo saque de banda para el Profiltago Wimes sacó Yabel Abel para Johnny Johnny para David David toca de nuevo atrás para Johnny Johnny balón arriba para Joshua la primera intervención en el partido el dorsal número ocho del Profiltago Wimes metió la pierna en concreto Pedro saque de banda para el conjunto local saca ya Joshua Joshua en corto para David el disparo de David que pegó en el disparo de David que pegó en concreto en la espalda de Michael otro saque de banda más para el Profiltago Wimes ahora quien lo va a realizar es David Gopar David levantó la pelota no se entendió con ninguno de sus compañeros saque ahora que corresponde al agua de terror Santiago Santiago para Carlos este que le devuelve la pelota Santiago balón arriba el pase en diagonal sobre Michael dejó pasar la pelota Abel saque de banda para el conjunto azulón Abel perdón Abel para Johnny Johnny para David pierde la pelota David metió el último metió la pierna el último en tocar fue Michael de nuevo saque de banda para el conjunto local saca Abel Abel perdón sacó Johnny Johnny para Abel Abel atrás para David David presionado por Cristian metió la pierna el dorsal número 11 del agua de terror saque de banda de nuevo para el Profiltago Wimes Johnny Johnny para Abel de nuevo Johnny Johnny para Joshua Joshua atrás para Johnny Johnny para David David quería combinar con Johnny cortó Santiago Santiago rápido para Itamar Itamar al primer toque sobre Michael disparo de Michael pierna derecha se le marchó arriba saque de meta para el Profiltago Wimes la verdad que en esta segunda mitad ha llegado muy poco si en la primera parte era el Profiltago Wimes el que apenas llegó a la portería visitante gracias a la presión del agua de terror en esta segunda mitad se han invertido los papeles y es el conjunto visitante el que tiene más dificultades a la hora de llegar a la portería local gracias a la magnífica presión que está realizando en esta segunda mitad el conjunto de Santi Fuentes Rodríguez sacó ya el Profiltago Wimes de la banda juega Abel Abel atrás para Johnny Johnny quería devolverle la pelota metió el balón que pegó en la pierna de Jonathan del capitán del agua de terror saque de esquina favorable al Profiltago Wimes sacó ya David David para Abel este le devolvió la pelota intento de disparo de David despejó Itamar saca David David para Johnny Johnny atrás para Dimas Dimas para Joshua Joshua para la pelota que se la quería hacer llegar a Johnny cortó Itamar saque favorable al conjunto local sacó rápidamente Johnny para Abel cortó Itamar Itamar para Michael Michael que se fue del marcaje de David salió Dimas y los árbitros que han parado esta acción ofensiva del agua de terror señalando falta señalando falta de David Gopar sobre Michael saca la falta Santiago Santiago para Itamar de nuevo Santiago Santiago a la otra banda para Jonathan no fue bueno el pase de Santiago sobre su compañero saca el profil Tega Wimes Johnny Johnny para Ricardo Ricardo para Joshua Joshua la otra banda para Abel Abel quería devolver la pelota a Joshua llegó el balón mansamente a las manos de Carlos Carlos que los goya para Santiago 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 para Michael se quitó la pelota de encima Michael ante la presión de Joshua juega Abel Abel atrás para Joshua Joshua pierde el balón ante Michael perdió perdió el balón Joshua ante Michael Michael que ahora lo perdió ante Dimas pero los colegiados han señalado córner favorable al agua de terror sacó ya Santiago para Michael cortó Joshua de nuevo saque de esquina el segundo no saque de esquina ahora saque de banda Santiago Santiago para Michael Michael pierde el balón entre dos jugadores contrarios lo recupera para jugar con Itamar Itamar para Jonathan mete la pierna Abel ahí tenemos Abel que anota el tercer tanto para el Profiltega Wimes otra vez la presión del conjunto local que ha funcionado y Abel que anota el gol del empate el gol de la igualada en este partido y por delante aún 20 por delante aún tenemos 15 minutos más de 15 minutos de juego así que empata tres ha hecho lo más difícil el Profiltega Wimes empatar este partido que se le había puesto muy cuesta arriba en la primera mitad con los tres tantos del agua de Teror ha conseguido empatar el partido el Profiltega Wimes con los dos goles de Quiña y este último de Abel buena de nuevo la presión del conjunto local recupera la pelota Ricardo Ricardo para Abel Abel para Joshua Joshua que ha tenido la oportunidad de anotar el cuarto tanto para su equipo ahora Quiña que eso pedía falta de Michael los árbitros no la han señalado y como decimos más de 10 minutos por delante estamos en el Ecuador de este segundo periodo más de 10 minutos casi 15 por delante para que el Profiltega Wimes le pueda dar la vuelta a este partido después de haber hecho lo más difícil lo más complicado que era igualar la contienda juega el agua de Teror por medio de Santiago 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 tocando para Yone Yone atrás para Jonathan Jonathan el pase en diagonal para Michael disparo de Michael lo detuvo sin problemas lo detuvo sin problemas Dimas pero la jugada estaba invalidada puesto que a Michael se le ha habido el balón por el lateral sacó ya David David para Dimas Dimas para Yone Yone presionado por Santiago juega para David David que también presionado por Michael mande directamente la pelota por el lateral el saque ahora corresponde al agua de Teror saca Yone Yone para Michael el disparo de Michael pegó en la espalda de David saca el conjunto visitante por cierto comentar la buena entrada de público que registra en este sábado 21 de enero el polideportivo municipal de Agúmez Casco para presenciar este partido entre el primer y segundo clasificado del grupo sexto de la segunda división B del fútbol sala provincial va a sacar desde la esquina el Aguas de Teror lo hizo por medio de Yone Yone para Michael mete la pierna David el córner que se convierte ahora en saque de esquina para el conjunto visitante saca Michael atrás para Pedro Pedro a la otra banda para Jonathan para el capitán del Aguas de Teror no controla la pelota Jonathan dejó Yone que se marchara por línea a fondo saque de portería para el profiltega Wimed Dima arriba la pelota para Quiña Quiña atrás para Ricardo Ricardo tocando para Yone Yone quería devolver la pelota a Ricardo Balón se pierde por línea a fondo saque de meta para el Aguas de Teror no es saque de portería sino saque de banda juega Michael Michael atrás para Carlos Carlos Pedro Pedro tocando para Yone Yone para Pedro Pedro Jonathan Jonathan Yone pierde la pelota Yone ante la presión de Yone sacó ya Dimas Dimas para Ricardo Ricardo para Yone Yone Quiña toca el balón en Pedro saque de banda para el profiltega Wimed sacó ya Quiña Quiña para Yone este que le devuelve la pelota Quiña atrás de nuevo para Yone Yone balón arriba para el desmarque de Ricardo mete la pierna Jonathan también salió su portería Carlos saque de esquina favorable al conjunto azulón saca Quiña el córner Quiña para David David que pensaba que venía por detrás Johnny se marchó el balón por el lateral saca ya el aguas de terror juega Jonathan corta Quiña cortó Quiña pero los árbitros señalan que lo hizo fuera de los límites del terreno de juego saque por lo tanto que corresponde al aguas de terror sacó ya Jonathan atrás para Carlos este que le devuelve Jonathan juega rápido para Yone Yone para Jonathan Jonathan a la otra banda y los colegiados que paran el juego para señalar falta de Ricardo sobre Yone se acoya la falta el conjunto visitante pierde la pelota ahora Pedro ante la presión de Ricardo la recupera en defensa el Profiltega Wimes saca Yone Yone para David de nuevo Yone balón arriba para Quiña corta Jonathan despeja Carlos saque otro saque más favorable al Profiltega Wimes sacó ya Yone balón que le hace llegar a Quiña Quiña que lo pierde que lo pierde ante Jonathan acabó despejando la pelota el capitán del agua de terror saque de banda para el Profiltega Wimes sacó ya Ricardo Ricardo para Dima ativa para Yone balón arriba para quien para Quiña mete la pierna Yone el rechace le cae a Michael Michael para Jonathan Jonathan para Pedro Pedro juega atrás para Yone Jonathan Jonathan para Pedro Pedro tocando para Michael presionado por David Michael atrás para Jonathan Jonathan para Yone para Michael disparo con pierna de izquierda de Michael se interpuso David Gopar saque de esquina favorable al agua de terror Saca desde la esquina Yone a la otra banda para Michael y no puede impedir Michael que el balón se marche por el lateral saque favorable al conjunto local juega Quiña seguimos con el empate a tres en el marcador Quiña para Bell mete la pierna Jonathan los árbitros que señalan falta no han señalado falta sino saque de banda juega Quiña Quiña para David atrás de nuevo para Quiña Quiña presionado por Pedro intenta irse por la por banda derecha sigue Quiña con la pelota Quiña perdió finalmente la pelota porque cometió falta sobre él Michael y esta otra falta también clarísima más clara que la anterior de Michael sobre David Gopar atención porque le puede caer la segunda Michael ya tiene una del primer periodo una segunda supondría su expulsión pero los árbitros que no se la muestran de momento pues por los pelos ha escapado por muy poco ha escapado Michael de tener que abandonar el terreno de juego y el partido así se lo están reclamando recriminando David Gopar y Quiña al colegiado Pedro Farray tiempo muerto solicitado por el técnico local Santi Fuentes Rodríguez estamos con empata tres en el marcador y entramos ya en los minutos finales de partido ahí tenemos de nuevo a Santi Pizarra en mano dando instrucciones a sus jugadores lo mismo hacía el técnico visitante Juan García Hacha empata tres en el marcador en un partido que ha tenido dos fases bien diferenciadas la primera mitad más presión y control de la pelota más llegadas a la portería contraria por parte del agua de terror en esta segunda el Profiltea Wimes que ha llevado el dominio del partido la falta finalizó el tiempo muerto solicitado por Santi Fuentes Rodríguez por el técnico del Profiltea Wimes la falta que van a lanzar cerca del balón se encuentran Quiña y David Gopar vamos a ver quién de los dos el final quién es de los dos el que finalmente saca esta falta va a dejar David que sea Quiña Quiña otra jugada de estrategia que no sale Quiña que hizo llegar el balón dentro del área visitante a David despejó Jonathan saca Ricardo Ricardo para Quiña Quiña la otra banda para Abel Abel Quiña se equivocó en el pase Quiña saque de banda para el agua de terror juega Pedro Pedro para Michael de nuevo Pedro Michael levantando la bola para Jonathan 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 tocando para Yone de nuevo Jonathan Jonathan para Michael Michael balón arriba que iba para Pedro cortó Abel saque de banda favorable al agua de terror sacó ya Michael Michael para Jonathan Jonathan para Yone Yone presionado por David tiene que jugar atrás para Pedro Pedro para Jonathan le quitan bien el balón bien defendido por parte de Quiña juega ahora Ricardo Ricardo atrás para Abel Abel para Quiña Quiña para David David levanta la pelota sobre Abel que bien la bajó Abel el disparo de Abel pierna derecha presionado por Yone se marchó desviado saque de portería favorable al agua de terror juega ya Carlos Carlos para Jonathan corto Ricardo Ricardo para David David de primera el primer toque tocando para Abel perdió la pelota ante Jonathan la recupera en defensa Yone Yone tocando para Michael Michael combinando con Jonathan Jonathan tocando ahora para Santiago se le fue la pelota Santiago por la línea de fondo saque de meta para el profiltega Wimes juega jugó en concreto jugó en concreto Abel para Quiña la falta clara clarísima de Jonathan pero que no señalan los colegiados recupera la pelota en defensa al agua de terror Jonathan balón arriba para Santiago que se marchó por el lateral la pelota que se marchó por el lateral sacó ya el profiltega Wimes Abel Abel para Quiña Quiña Abel Abel entre dos jugadores contrarios cayó cayó los árbitros que no señalan nada en esa acción recupera la pelota el agua de terror juega Jonathan Jonathan para Jonathan para Michael y ahora la falta clara de Jonathan del capitán del agua de terror ante Ricardo empatados en este apartado los dos equipos el profiltega Wimes que la cartulina marinha que la vio por parte del profiltega Wimes John y Johnny por parte del agua de terror Michael y ahora Jonathan sacó ya la falta el conjunto local juega Ricardo Ricardo se equivocó con el pase sobre Quiña saca el conjunto visitante sacó ya Michael para Carlos balón que manda arriba para que lo intente controlar Yone se emparcha por línea de fondo el esférico saque de meta para el profiltega Wimes Dimas 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 para Abel Abel para Yoni balón arriba para Quiña cortó de cabeza Michael Santiago que quería devolver la pelota a su compañero acabó perdiéndose por el lateral saque de banda favorable al profiltega Wimes sacó ya Ricardo Ricardo para Abel Abel para Quiña el conjunto local que sigue ahí tenemos que oportunidad ahora la de Abel a pase de Quiña decíamos que el conjunto local que sigue intentando deshacer el empate ahora los colegiados que señalan falta de Abel sobre Santiago las protestas airadas de los jugadores y del técnico del conjunto local por esta falta señalada por los árbitros de Abel sobre Santiago y nos quedamos con esa acción anterior esa jugada de peligro esa ocasión clarísima de gol de Abel a pase de Quiña que podía haber significado el cuarto tanto para el profiltega Wimes pero que al final se quedó ahí en una ocasión manifiesta de gol ahora quien la va a tener va a ser Cristian con este lanzamiento de falta Cristian que buscó el disparo directo a portería se marchó el balón por línea de fondo juega ya Dimas Dimas para Quiña Quiña tocó de primeras para Ricardo la pelota se marchó por el lateral saca el agua de terror Santiago Santiago para Yone Yone para Cristian Cristian que dejó atrás a Ricardo no pudo con Quiña tarjeta amarilla para el dorsal número 4 del profiltega Wimes la tercera la tercera la tercera que ven los jugadores del conjunto local últimos minutos de partido de este espectacular e igualadísimo partido que les estamos ofreciendo desde el Polideportivo Municipal de Agüemes Casco entre el primer y el segundo clasificado aunque empatados a puntos del grupo sexto de la segunda división B del Fútbol Sala Provincial Empata 3 Entre el Profilte Agüemes y el Aguateteror juega el conjunto visitante por medio de Michael Cae Michael ante Quiña Se queda con la pelota Dimas Dimas la juega rápido para Johnny Johnny tocando para B la vela atrás para Quiña Quiña para Johnny Johnny presionado por Ricardo perdió la pelota Johnny ante Ricardo falta del capitán del Profilte Agüemes Y siguen las protestas en el banquillo local falta favorable al Aguateteror la sacoya Michael Michael para Johnny Johnny, Michael atrás de nuevo para Johnny Johnny tocando para Cristian que bien cortó Quiña el avance por banda derecha de Cristian juega Abel Abel que sale como puede de esa presión de Michael y de Santiago el último en tocar fue el dorsal número 10 del Aguateteror saque de banda favorable al Profilte Agüemes sacoya Quiña Quiña para Ricardo corta a Johnny se queda con la pelota Cristian mete la pierna Abel el último en tocar ha sido Cristian saque de banda favorable al Profilte Agüemes sacoya Johnny Johnny para Quiña Quiña quería combinar con Abel cortó Santiago otra falta más no reclamaba falta Santiago de Quiña los colegiados señalaron saque de banda con últimos compases de partido momentos de nerviosismo de máxima tensión entre ambos equipos puesto que un gol podría ser definitivo tanto del Profilte Agüemes como del Aguateteror eso lo saben los jugadores y se están empleando a fondo en estos minutos finales de encuentro va a sacar desde la banda el Aguateteror por medio de Michael Michael para Carlos balón arriba de Carlos cortó de cabeza Quiña el balón que iba para Santiago otro saque de banda favorable al conjunto visitante preparando una jugada de estrategia el conjunto de Juan García Hacha va Michael a meter el balón dentro del área lo hizo Michael la pelota se marchó a saque de esquina el córner lo va a botar Cristian saca ya Cristian desde la esquina disparo directo a portería cortó Quiña termina el partido con reparto de puntos entre el Profilte Agüemes y el Aguateteror que van a seguir una jornada más en lo alto de la tabla clasificatoria primero y segundo empatado a 23 puntos con el saludo en el centro de la cancha de los jugadores damos equipo ponemos el punto y final a esta retransmisión deportiva que este canal de televisión les ha llevado desde el Polideportivo Municipal de Agüemes Casco gracias por estar ahí por acompañarnos será hasta una próxima ocasión ¡Gracias! Chau!